la segunda tirada esta es la segunda tirada no salió el palo ese era pues aquí estamos ya se vienen acercando ahí se va a ver ya ya van a empezar a salir ya viernes ya va a llegar el pinito puya pero que pedazo de trasmayo aguanta buenos jalones mire 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 ese carpachín es el que sacaron de aquí si el que había acabado trabado el mismo es ahí se ven está mascado en la cabeza ah pues lo vamos a tener que echar porque es mala suerte viene jalando viene jalando algo ahí que? no les puedo decir pero pescado va a ser ya que ven igual de ahí que ni estúpido no te puedes ir ahí jodiendo a la gente va a venderlo por tilapia algunos se los bajan así machaca es la que le dan por tilapia si esta bueno no jodas esta pequeña si pero pequeña a mi papá le gustan un montano aquel día le lleve a uno grande que agarra Willis saca una la orilla deja la duro viene jalando algo ahí no se si será cocodrilo una buena curia ahí viene jalando deja ver que pita la huella va a ver si quieres venga a jalar por ahí acá ahí va acá chau hay una goma y hay una es fácil carcate venga aperte venga zel venga 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 es nuevo, es nuevo va que se hace con los nuevos ahí vienen, ahí vienen dejala que vienen asustadas tratan, tratan, pero no pueden están hablando de un lado grande, pero a ver qué onda rapaz ve que hacen malitas ahí estamos pero un poquito ya les dije, nosotros somos un poco salados contra mayas nunca hemos tenido suerte contra mayas no hay nada ahí no, es que también tienen que en el cielo están pando ustedes ustedes no están pando están pando vuela ahí, ahí me jalo algo hay una mojarras una mojarras y dos también cayó más en el otro, cuatro mojarras no, usted dice más grande yo ahí allá donde salados ratoncitos y así parece no era carpacín ahora en el lodo enterró la cabeza en el lodo enterró la cabeza en el lodo enterró la cabeza que perro está el sol incluso por encima de la camisa me hace pero rebanado el pecho miren que lejos andamos de la orilla señores a un metro de profundidad nada más pero es enorme es por por eso mismo no parecía carpacín no fue una tilapia ahora sí está muy grande te siga tirando qué desgraciaste no, no, no está limpia el agua como para que pudiera arfronear William pero era charpada esta brincólica yo no decía que tenía los no no esa estaba enredada en la volada y cuando se sintió que la tarraya le llegó se salió hasta ahí trabaderos de panito es el problema no es el rayo en aquilapia no es que aquí las enterró la aquilapia y cómo está me he echado bloqueador pero aún así qué perro está el sol el problema es que hay mucha basura entonces ni ni se embolsa eh pero ha estado grande ¿cuántos kilómetros serán para atravesarse este animal? ah ¿cuántos kilómetros tendrá para atravesarlo? nadando normal unos 4 o 5 por ahí va miren William, a ver si se sumergió ya está saliendo del lado turbio del agua miren está menos turbio el agua sí pero por lo mismo de la vegetación que queda inundada por la lluvia de invierno no no se puede tirar a la atarraya no se puede tirar a la atarraya no se tírela por por vacilo hombre no se puede tirar a la patrón porque de oro mucha basura cuando lo recojan nos vamos para allá pero ya estamos a unos 200 metros de la orilla ahora me decían de que prácticamente el camino llegaba a aquella isla por ahí como que pasa el empo logra ver algo william a un metro se alcanza a ver nada más bajo el agua pero yo pongo la mano bajo el agua ¿se mira más? ¿se mira más aquí? ¿aquí sí? sí es que aquí se mira más que allá atrás este camino entonces hasta allá llega donde pasa el empo que se ve la corriente se agarre el cocodrilo ¿dónde? un pez palo esa no pudo enredarse ¿usted es el culpable de Tabo? ¿cómo se entierran aquí? ¿usted se ha salado por andar bromeando así con los bichos? ¿bájame tú? los dos están panas si están salados ¿por andar pesados? entre ellos mismos se han salado ustedes dos se han salado fíjense no quiero no aquí no vas a ver que ya tienen pescado es que aquí es pura calpuja es mejor en el Golfo no, pero el Golfo ya casi yo veo que si le tiras la atarraya a una tilata la agarras sí, aquí no hay necesidad de que se va a atarrar yo solo la vas a agarrar usted siga Tabo que siga Tabo ¿qué le vamos a hacer? usted sigue tirando miren ahora ve que el tiro que van a hacer los bárbaros ve todo el Trasmayo van a tirar ¿crees? sí, a ver para eso otra vuelta, no tirando ella ya está hondo si no sale de este brazo ella ya está hondo el sendero te le quiero ver si te puedes acelerar no, ya están duras a través de la tienda a ver no, ya duele está helada el agua viejo aquí está helado bueno, aquí ya puso hondo sí, hijo de la piquete que se enterraba uno aquí no, pero aquí no hay técnica de burbuja por eso ellos no la conocen, mire no saben qué es eso pero para mí, para mí es lo más espectacular en pesca esa onda para mí, para mí, personalmente la mejor técnica de pesca es la de la burbuja es la que más impresiona viejo agarrar una tilapia sin necesidad de nada solo de las manos eso es de respeto, sinceramente eso no lo hacen ni allá ni en pesca y aventura viejo nadie, nadie ahí se miraran si vienen es más, yo les dije a los de rescate y pesca que era pesca con burbuja yo tampoco sabía como son de la zona costeña si, como en el mar si, pero no si frillo anda allá si yo los hombros quiero meter al agua frillo anda allá y este frillo anda momo anda frillo como le ha caído el cuero momo mira, ve como si es cuero de arroz me mira pelándose anda no hombre esta perro el clima aquí señores yo quiero, quiero tener el agua a los hombros vamos a empezar a hacer otro nosotros están también como corpachina así anda paja verdad no nos podemos acercar a él se me había olvidado que nos puede hacer pedazos allá está si acercándonos íbamos sin darnos cuenta de que para que nos puede alinear con el volado ay ya la metimos vergo no le dije pues 700 metros tiene de trasmayo hasta allá llegaron y regresaron ey si te imaginas como se mete aquí el golfe tiene que estar pacho ya el charco en el charco en la bomba ya se puede en la bomba ya se puede en la bomba si si allí quiero ir un día yo de esto vayan a probar y así pues nos vamos a semper por allá allá tiene que irse a equilapia porque ahí se entierran es en el que fuimos la vez pasada que estaba ruin cuando ya fuimos de último ajá y ahí he de vertir la piel grande no puede va no puede va si ahorita refrescamos un cacho y después le vamos para la orilla ah ya lo tiraron va si no creo que ya lo estén jalando no ya están a la orilla es que esto es lo que solo allí mismo lo tiran si como es el único tiro que tiene no hay otro como aquí cada tío tiene dueño como aquí cada tío tiene dueño como aquí cada tío tiene dueño ah si 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 como ellos lo limpean ah si va lo limpean antes de que llene lo dejan bien limpito lo dejan bien limpito lo dejan lo dejan lo dejan lo dejan ha si